Música Ay Diosito, señores, las horas que estoy veniendo mis guapas, que estarán haciendo, seguro que estás durmiendo este día Ay Diosito, ya está donde es día, ñaña, donde estás, vamos a trabajar ñaña que quieres? ñaña vamos a trabajar mira aquí están las herramientas, lleva tu lampón y el asado, vamos al campo, camina ay lindas, ahora te llegas mi ñaña que vamos a hacer? vamos a piquear para sembrar hortalizas para comer perro quítate mira ahí está ya la tierra, allá vamos aquí vamos a trabajar, vamos a la esquina, mira, ve para empezar yo piqueo y tú sacas las hierbas, sacude, sacude es y hay montona para el cuy coge rápido, nos va a coger la noche mueve, mami viniendo nos va a pegar y nos va a decir que no hemos hecho nada mueve, mueve ay diosito estos guambras pensé que estaban durmiendo, trabajando, andad ay diosito no he cheído nada, ni cucayo, nada, colerito, nada más esto, voy a ir con piedras ay mami ya viene, ahora sí nos va a pegar estos son mis guambras trabajadores, ve así me gustan ay guambras carajo recién llego yo, buenos días buenos días mamita aquí trabajando nosotros ay que bueno, yo recién llego de la fiesta, disculparán, tardzito, llego yo ay hijitos cansados, dónde están, ven así que para tomar el sitio traído de la fiesta, senten, adzito nomás si mamita cansados estamos, ven hermanita siéntate dice mami que es pues esto, Diosito señor, cuando una madre no está, que nacen amigo, no están aquí ¡Guau! ¡Adiósito, señor! ¡Guau! ¡Mira, hijita! ¡Qué fue esto! ¡Mira! ¡Pero mira! ¡Qué fue esto, hijita! ¡Por acá abajo! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡No me podré acoger! ¡No os voy a ir cosiendo! ¡Ay, carajo! ¡Mami, me caigo! ¡Diosito! ¡Ay, mami! ¡Me quiere pegar! ¡No! 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 Ñaña, vamos, mami. ¡No os va a pegar! ¡Corre, corre! ¡Vam! ¡Ay, Diosito! ¡Hambras, carajos! ¡Pero tarde! ¡Si han de llegar a la casa! ¡Ahí me van a ver! ¡Voy a vas a mi guagua! ¡Lástima que tienen a mi guagua! ¡Diosito, señor! ¡Es poñera! ¡No han hecho! ¡Ay, ma, pás bien, Dios mío, señor! ¡Ya! ¡Vamos, hijita! ¡Vamos! Espero que les haya gustado este video Suscríbanse, denle like y compartan Síganos en nuestras redes sociales Zuma Cañar TV Nos vemos en el próximo video